El río Jupilingo se lleva el puente de Camotán en Chiquimula. Tenemos vía telefónica al alcalde de la localidad, precisamente al señor Noé Guerra, alcalde de Camotán. Bienvenido a Noticiete, señor alcalde. Lamentamos mucho la situación que se está viviendo. Cuéntenos, por favor, cuál es el panorama. Bueno, buenas tardes. Sí, el panorama, pues, desde el día de ayer a las cuatro de la tarde empezamos a ver la fuerza de la tormenta de Iota, donde, pues, nos ha dejado incomunicados hoy. En horas de la mañana empezamos a monitorear lo que es el río Jupilingo, donde, pues, el caudal ha crecido enormemente, donde el puente Jupilingo que conduce a las guerras floridas, un puente importante que conecta a lo que es Centroamérica, pues, hoy ha sido el tiempo del río. La verdad es que nos ven incomunicados a más de 15 aldeas en el municipio. Un puente importante para la parte comercial de Centroamérica y un puente importante para la parte comercial o agrícola de la que es nuestro municipio, porque ven incomunicados a más de 15 comunidades. Y hay otros puentes que por la tormenta Eta también tuvimos la mala suerte nosotros en el municipio, que nos afectó el puente de Pascoa, el puente que está, que conduce a una aldea que se llama Caborotes, otro puente que está de Chalaguá, Caborotes, también. Más de 10 puentes peatonales, unos que habían sobrevivido en esta vez, los invirtió lo que es el río, porque el caudal creció más de lo que fue en la tormenta Eta. Señor alcalde, que lamentable, es decir que en este momento no se puede pasar hasta la frontera del Florido. Así es, no se puede pasar hasta la frontera del Florido. Estamos esperando que abaje el caudal del río para evaluar los daños que le ocasionó esta tormenta y otra, realmente cultivando un puente, como les decía, de mucha importancia para Sudamérica y para el municipio de Camontán. Y hoy, pues, vivimos este día el problema de esta tormenta que nos dejó realmente dañados el municipio. Señor alcalde, de estas 15 comunidades que han quedado aisladas, más o menos de cuántas personas o de cuántas familias afectadas estamos hablando? Tenemos aproximadamente en cada una de las regiones más de 1.200 familias en cada una de las regiones y, pues, fueron afectadas la región 1, la región 2, la región 3, la región 4 y la región 6, que tiene parte de la región 6 afectada y tenía afectada la región 7, la 8, la 9 y la 10. Prácticamente, dentro de las cuatro regiones más afectadas, pues, anda alrededor de 1.200 familias en cada una de las regiones y es así como quedaron comunicadas en este momento. ¿Se están coordinando ya las acciones para poder llegar a estas comunidades y brindar ayuda? Creo que en este momento, pues, nos hemos comunicado con el gobernador, esperando que haya comunicación para la gobierno social, a ver qué podemos hacer con las familias, con municipalidad. No podemos hacer mucho, pero estamos accionando para poder evacuar familias. Las evacuamos desde dos días antes. Ya sabíamos hasta dónde había llegado la tormenta esta y evacuamos desde dos familias, pero hoy, lamentablemente, creció más el nivel y los daños sucesionó, pues, porque llegó hasta algunas casas que estaban todavía en el río, pero sí, evacuamos familias. Hoy en la mañana andábamos haciendo ese recorrido y logramos evacuar familias. Estamos sucediendo nosotros como COE, como Centro de Oprisiones de la Agencia, a la hora de accionar para que en los días de vivieros, porque ahorita estamos muy prematuros, poder apoyar a estas familias. El día de hoy haremos acciones para ver qué podemos hacer con ellos, la gente que está albergada. Gracias, señor alcalde, por aceptar la comunicación para Noticiete y brindarnos todos estos detalles. Él es el alcalde de Camotán, el señor Ano de Guerra. Lamentamos mucho esta situación. Hay miles de familias que están aisladas. Estaremos en constante comunicación con usted para saber cómo evoluciona esta situación y qué manera puede llegar la ayuda hasta todas estas familias necesitadas y, además, aisladas. Muchísimas gracias, señor alcalde. No hay guerra.